Dados de corazón, los queremos chinear el día de hoy y tenemos una entrevista muy especial. Más que una entrevista, a mí me gustaría más hacerlo como que nos estamos tomando un cafecito. Casi que estamos aquí casi que juntos, ¿verdad, Pobritas? Bienvenido a esta transmisión. Una transmisión casi que histórica, me atrevería a decir, porque creo que esta es la primera vez que se hace algo así en una página del Deportivo Zaprisa. ¿Qué tal, Pobritas? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Un placer de acompañarlos y que nos acompañen. La verdad que atípico durante el pasar del tiempo y yo creo que no se han dado sin una situación como esta o no la recuerdo. A nivel mediático, mucho menos. Hoy estamos viviendo una experiencia diferente para nosotros los que hoy estamos hablando acá y difícil para el país. Muy difícil para el país y sin duda alguna pues esta transmisión va para todas aquellas personas que también queremos incentivarles para que no bajen la guardia y sigan atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Presidencia de quedarse en casa. Hoy vamos a tener a José Francisco Porras, el famoso Porritas, y a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, nos puedes dejar a través de los comentarios las preguntas que quieras hacerle, porque acá ya desde ayer que habíamos hecho la invitación, varias personas nos han hecho preguntas, así que vamos a ir poco a poco a hacerle todas las preguntas que quieran ustedes a través de los comentarios, nos pueden dejar todas sus conversaciones. Porras, bueno, ya nos acabas de adelantar un poco. En la historia reciente y en la memoria que tenemos, ¿verdad? No ha habido un acontecimiento como este que estamos atravesando, ¿verdad? ¿Qué tan duro es, bueno, para usted que fue jugador y para que tiene contacto con los jugadores actualmente, estar tan encerrados en casa, ¿verdad? Porque están tan acostumbrados a andar en entrenamientos, andar de un lado al otro, casi nunca están en un solo lugar, entonces, ¿qué tan complicado es esa parte, verdad? Sí, ha sido difícil. Sinceramente creo que para todos, para el mundo en general, la situación se complicó muchísimo y para los que estamos acostumbrados a andar en la calle, a movernos de un lado a otro por reuniones, por acompañar el equipo, en mi caso, buscar canchas, ir a negociar algunas cosas para el equipo de la primera división, y hoy estar encerrado durante tantos días ha sido difícil, complicadísimo, es sinceramente, pues, bastante difícil. Por más que trates de hacer cosas, se te complica y sobra tiempo para todo, entonces, yo pues, lo que queda es llenarnos de paciencia y pedir la colaboración de todos, ¿verdad? Evitar salir, quédate en casa, como bien dice nuestra frase en acogida a las órdenes del gobierno. Hemos tratado de ser ejemplo también para esto y felicitar a los jugadores porque ellos todavía que son más dinámicos hoy día, que están en continuo entrenamiento, pues, ha sido difícil. Yo creo que, sí, para nosotros que pasamos sentados en una oficina, sea complicado para una persona que se dedica al deporte y a moverse, estar activo, pues, debe ser más difícil. Yo les adelanto que hemos estado en contacto directo con ellos y Pierluigi Morera, nuestro preparador físico, perdón, se ha encargado de crear una serie de posibilidades de entrenamiento en las cuales hasta él ha sido ejemplo y enviamos videos y diferentes instrucciones y directrices de parte del cuerpo técnico y principalmente de Pierluigi en este caso, para que los jugadores se mantengan activos durante el día. Bueno, eso me parece sumamente bien y vamos a empezar con algunas de las preguntas, ¿verdad?, que hacen los aficionados que están en este momento conectados. Nos dice Luis José Chávez. Mi pregunta es, ¿cómo trabaja el cuerpo técnico, la parte mental en los jugadores desde el punto de vista de cargar con el peso de esta camisa, esa prisa, y mantener esa mística que ha tenido el equipo a lo largo del tiempo y también mantener esa mística en estos momentos, ¿verdad? Bueno, yo creo que el jugador que llega al Deportivo, esa prisa, ya debe ir pasando por un filtro cuando el gerente deportivo, el cuerpo técnico, punta directiva, se preocupan en traer a un jugador al Deportivo esa prisa, ya deben ir pensando en que debe ser un jugador preparado no solamente físicamente, sino también mentalmente. Que sea un jugador fuerte, que se esfuerce, sí, en lo que se refiere al esfuerzo físico, pero que también tenga la fortaleza mental para soportar momentos difíciles. Esto, en primera instancia, en la cancha, en la vida cotidiana real y normal. Y hoy, pues, lógicamente que le estamos pidiendo lo mismo, que cada uno en sus casas mantenga esa disciplina, esa disciplina hoy no táctica, sino también una disciplina, pues, de hacer lo mejor, de darle esa extra, y yo creo que, algunas veces lo he mencionado, la disciplina es hacer lo que tiene que hacerse. Bueno, nos pregunta Ingrid Campos, dice, Porritas, ¿qué se siente haber sido parte de este equipo, del mejor equipo de Costa Rica? Y ahora que pasamos esa situación mundial, ¿cómo está pensando esa prisa en el futuro, verdad? Yo sé que estamos viviendo un día a día, porque básicamente, no sabemos qué va a pasar, ni mañana, ni la próxima semana, pero ¿cómo nos estamos preparando? ¿Y qué se sintió vestir la camisa de esa prisa? Bueno, tengo la gran suerte que me la sigo poniendo a diario, porque es mi trabajo. Yo amo esta institución. Ustedes, bueno, me imagino, o deben imaginarse que yo amo esta institución, porque lo he expresado muchísimas veces, me emociona trabajar para esa prisa. Me enorgullece haber sido jugador de esta institución, y eso, pues yo creo que es incomparable. Todos los jugadores de fútbol, cuando iniciamos, somos niños, deseamos jugar con un equipo grande. Cuando yo era pequeño, deseaba jugar con esa prisa. Lo logré, gracias a Dios, alcancé mi meta. Y hoy, pues lógicamente, me siento muy orgulloso de seguir aportando. Desde alguna parte, desde mi oficina, pues poder aportarle a la institución es siempre gratificante. Ahora bien, me hacen una pregunta. Esta, a ver si me la va a contestar. Dice Nelson Rivera, en el momento que usted ingresa de cambio en la despedida de Lonis, ¿es cierto que Lonis le dijo algo en ese momento? Como que ahí te dejo el marco, algo así. Nos pregunta Nelson Rivera a través de Facebook. Yo creo que no se dio, tiene memoria él, porque esto fue un partido, yo venía jugando algunos partidos esporádicos, pero lógicamente el titular era Eric. Si mal no recuerdo, se da una lesión de Eric en la Villa Olímpica, en Desamparados. Eric sale y me toca jugar a mí. Ahí no, no, él no me dijo nada. Él no me dijo nada ahí, porque no tuvimos ese chance. Pero sí me dijo que nada como tan explícito que es lo que él muestra, ¿verdad? Lo que él quiere dar a entender. Sí me dice que me vaya bien y que salga todo perfecto. Pero muchas veces, en algunos otros momentos, conversamos situaciones como estas con Eric y me lo dio a entender que estaba esperando que de aquí en más a mí me fuera bien y siguiera con la titularidad. Es interesante, bueno, esas anécdotas, ¿verdad? Me imagino, me imagino, no, yo he escuchado más de una de esas anécdotas que hay, pero ahora que estamos en este encierro, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo tanto, yo sé que los jugadores, pues también tienen sus momentos en donde tienen que alejarse o aislarse, ¿verdad? Socialmente. ¿En algún momento a usted como jugador le tocó aislarse, digamos, con sus compañeros jugadores? ¿Y qué pasaba en esos aislamientos, digamos? Vean, les voy a contar que parte de la esencia de una concentración, las concentraciones, los hospedajes y alimentaciones que reciben los muchachos son supervisadas. No es porque quiéramos meter a los jugadores a que estén en un hotel y listo, pero es parte de un aislamiento. Imagínate una final donde vas a la calle y todo el mundo habla de la final y todo el mundo te dice, mira, Kevin Briseño o Aarón Cruz o Alejandro Gómez, ¿cómo estás para el partido del domingo? Hay que meter. Eso genera una presión que ya la sabemos que existe. Ya sabemos que existe. Pero también muchas veces está el otro lado, que llegas a un lugar público y la gente te ofende, puede provocar un problema, porque por más paciente como una concentración, buscan que el jugador descanse bien, coma bien, pero que también se enfoque en un partido tan importante como es una final o un clásico. Entonces, eso es un aislamiento. Otro aislamiento que se puede dar es cuando el equipo no anda de buenas, te capa caída, como dicen, y empiezas a recibir muchísima presión, muchísima presión. Entonces, a veces te llevas el equipo y entrenas solo en lugares cerrados, en el estadio durante dos o tres días para evitar este tipo de presión y no generar un ambiente más pesado de lo que podría ser o lo que es, porque sabemos que en Zapriza, cuando hay momentos difíciles, se genera muchísima presión. Yo sé que muchos que nos están viendo ahorita ya tienen por lo menos un par de semanas o tal vez algunos días de estar quedándose en la casa con su familia, ¿verdad? Yo sé que los roces siempre existen. Ahora bien, han habido roces, digamos, en pretemporada, en concentraciones. A mí me han contado pajaritos que eso pasa. ¿Será? Sí, sí, es cierto. Es cierto. No podemos ocultar una frase tan brillada, el sol como un dedo. Pero, oye, pues somos seres humanos, la convivencia no es fácil. Y cuando muchas veces tienes tantos días de estar fuera de la casa, donde te limitas a horarios de entrenamiento, como las concentraciones cuando son pretemporadas, por ejemplo, o cuando hay viajes internacionales de varios días por algún evento internacional, como por ejemplo un campeonato mundial o un campeonato mundial de clubes que ya tienes que estar varios días, sales 15 días antes del inicio del torneo, estás en hoteles, muchas veces no comes. No es que no comes bien, sino que te tienes que ajustar a una comida que muchas veces es repetitiva porque se busca que estés bien alimentado, nutricionalmente bien asesorado y esto genera pues estrés. Estar fuera de la casa, fuera de los hijos, de tu familia, pues también genera estrés y algunas veces hay roces y choques dentro de la cancha o fuera de la cancha y provoca un malentendido. Pero esto nos pasa a todos. En el trabajo también. Yo estoy seguro que en el trabajo muchas veces has tenido algún inconveniente con algún compañero y eso que solo estás de 8 a 5 de la tarde. O hasta en la misma familia, ahora que están todos en la casa y que tal vez no comparten tanto tiempo, ¿verdad? Es un poco complicado. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas o comentarios a través de los comentarios acá abajo en el Facebook Live. Hoy estamos haciendo este Live con Porritas para que ustedes también participen con nosotros. Y tengo una pregunta interesante, Porras. William Arias nos dice, ¿cuál es el paradón que más recuerda y que lo marcó? Dice, saludos a Porritas y saludos a Mónica. Saludos para William, que es parte de la gente que está conectada. Bueno, muchas gracias. Creo que hay uno que no lo recuerdan muchos porque creo que todavía no tenía la relevancia en el fútbol nacional tan importante como la tuve al final. pero jugando con Heredia le hice una parada muy buena a Enrique Díaz. Hay una parada muy buena que le hago a Oscar Ramírez. Pero yo creo que la que muchos recuerdan y es significativa para mí, muy, muy significativa para mí, es una que se da en la final de CONCACAF en el 2005. Hay una bola que pega en el horizontal, creo, es un rebote. Yo estoy en el suelo, me levanto, voy hacia el centro del marco para ubicarme y entre muchos cuerpos apenas logro ver el balón de un remate de Pumas y logro tocarla con la mano izquierda y la bola la saco. Casi que un milagro. Sí, sí, fue un milagro, la verdad que sí. ¿Le ha pasado eso alguna vez en algún momento que usted ha dicho esa realmente no era para que pasara de esa manera y pasó? Sí, sí, sí. Más que todo siempre el trabajo que hacen los arqueros es para esperar muchas veces balones que no esperas. Son desvíos muy cerca de tu cuerpo y entonces reaccionas por instinto porque lo que se trabaja en la cancha es reacción e instinto. Entonces sacas muchos balones así. Pero sí recuerdo uno hace algún tiempo en el que hicieron un centro pasado y yo nada más giré y tiré el cuerpo para tapar y me llevé la bola con el pecho. Pero es algo que lo hace uno, repito, por instinto pero que al final busca tapar el marco y me lo llevé con el pecho. De esas cosas extraordinarias. Ahora bien, hace poco estuvo Thierry Henry, ¿verdad? En el estadio, en la cueva, ¿verdad? Y en algún momento Thierry dijo que no le iba a notar y le hizo un gol rarísimo, ¿verdad? Contemos un poco tal vez esa historia de ese gol. No, yo no voy a revelar mis sueños. No puedes, exactamente. Muy bien. La historia, la anécdota empieza cuando salimos de viaje con la selección hacia Martinica porque ese partido lo jugamos en Martinica y la bala Gómez me decía madre porras, Henry le anota a todos a todos los arqueros que enfrenta. Tiene récord. Y dije yo, este mano me va a meter en volar. Entonces, empecé a molestar yo a la bala y yo, ese mano me va a meter en volar. Entonces, en el viaje íbamos, yo llevaba un DVD y, muy bien, me prestaron el DVD, perdón, un disco, me prestaron un disco de videos de Henry. De las jugadas, sí. De las jugadas, exactamente. Entonces, yo voy viendo el disco y vi varias anotaciones y me hizo una, así por pura curiosidad, Henry lanzó como 25 penales a la derecha. Entonces, cuando íbamos en la primera, en la sesión de entrenamiento al estadio, el día previo al juego, me acerco al entrenador de arqueros que en ese momento no iba a grabar, lo iba a Fran Carrillo y entonces le dije a Fran Carrillo, Fran, si hay un penal de Henry, me voy a tirar a la derecha pero con todo porque tiró como 20 penales a la derecha. Bueno, terminamos el entrenamiento y todo lo demás y nos fuimos para la habitación y terminé de ver el video y tiró como 30, como 30, tiró a la izquierda, entonces ya me dejó en duda. Pero bueno, seguimos molestando con la bala de que no me iba a notar y de verdad le hice dos o tres paradas muy buenas que por cierto lo conversé con él ahora cuando vino y hay un tiro de esquina creo que finalizando el juego y él trata de golpear el balón con su pierna izquierda, con el borde externo de su pierna izquierda y falla la pifea pero la bola le pegó en el talón del pie derecho por coincidencia la bola entra cerca del palo de mano izquierda y me anotó casi terminando el partido y qué te dijo la bala me molestaba se reía nada más se reía y me dice te lo dije y fue de suerte son esas cosas que pasan ahora bien yo estoy segura que dentro de la historia bueno usted en su momento como portero y pues especialista casi en penales ahora que estamos hablando de penales cuál es el secreto a la hora de estar ahí en el punto verdad en la portería esperando ver las reacciones del jugador o sea qué es lo que debe medir un portero cuál es el secreto para atajar un penal bueno creo que hay un poco de muchas este de muchas circunstancias en mi caso pues aprendí a estudiar un poco y analizar al rival y también me fui un poco a las estadísticas pensaba por ejemplo si un delantero es es hábil es tocador y es derecho más o menos un porcentaje anda entre un 60 y un 75 por ciento de las veces lo lanzan a la izquierda del portero cuando se perfila para lanzarlo con borde interno si es un jugador más rudo más fuerte y el momento del partido es crucial es de muchísima presión entonces pensaba este jugador está nervioso por eso era que yo iba hasta el punto del penal les daba la mano los veía les hablaba porque más o menos lo que quería sentir era en qué posición estaba él cómo se sentía yo creo que era una fuerza es una es una una lucha de poderes de fuerza de mental y entonces pues trataba de imponerme caminaba hacia atrás viendo siempre el balón no dejaba de ver ni al jugador ni al balón iba hasta la línea caminando hacia atrás como te digo analizaba el momento yo decía si es un jugador rudo está en un momento crucial me pasó por ejemplo en un penal con la selección nacional en en Guatemala un jugador que era un defensa central era el último penal pensé que él iba a querer asegurarlo le iba a pegar fuerte cuando un jugador es derecho y le pega fuerte generalmente le pega del centro hacia la derecha del portero esto fue una cuestión de estadísticas y me lo llevé del penal es cuestión de análisis lo atajé a mano derecha mío y ganamos ganamos por penal les voy a contar uno de los mejores penales que atajé lo atajé desde el día antes en una final de un CAF también este dos días antes de la final nosotros jugamos Costa Rica Salvador Guatemala Panamá Guatemala Panamá juegan preliminar a Costa Rica El Salvador y gana Panamá con un gol de Baloy defensa central de Panamá Oscar Ramírez era el asistente de la selección y me dice que lo lanzó a mano izquierda al ángulo de mano izquierda arriba entonces muy bien me dijo eso ya fuimos nosotros jugamos ganamos y fuimos a la final Panamá Costa Rica y quedamos empate en el partido y vienen los tiempos extra yo le había dicho a Oscar Ramírez el día antes que si Baloy tiraba a penal lo iba a tirar a la derecha abajo a mi derecha y abajo y me dice ¿por qué? le digo porque él va a pensar que yo vi el penal va a pensar que lo analizamos y va a decir que ese es el lado fuerte de él y que yo me voy a tirar con todo a mi izquierda que fue donde él lo había lanzado yo fui lo saludé hablé con él caminé hacia atrás y él quiso engañarme él cuando fue y puso el balón se quedó viendo mi mano izquierda arriba al ángulo y ahí dije sí definitivamente me lo va a lanzar al lado derecho eso sí el portero tiene que esperar hasta el final aguantarse en la línea y no dar como decimos popularmente la pinta donde me voy a tirar yo y de verdad esperé hasta el final y él pegó fuerte el balón a mi derecha y lo tapé es más le cuento casi se me va porque cuando llego en el aire ya iba riéndome de saber que lo había tapado desde el día anterior ¿y qué dijo qué dijo el entrenador en ese momento? yo miré a Oscar y Oscar se reía porque sabía que habíamos hablado el día anterior sobre eso eso fue como como algo mágico pero bueno estamos en este momento viendo algunas imágenes de jugadas bueno del momento en el que usted era jugador y estamos viendo ahí parte de las imágenes y ahí vimos uno muy interesante que fue un atajadón que le hizo a Brian Ruiz ah sí sí es un centro y él estaba solo al borde del área pequeña creo si es el que estoy hablando y yo me di vuelta y me tiré a los pies y él pateó el balón y yo me llevé la bola con mis manos es más creo que la agarré sí son parte son parte de las imágenes que estamos viendo bueno también le hacemos la invitación a todos los que están en esta en este facebook live para que se unan también con nosotros en sus comentarios y hagan sus preguntas a través de precisamente los comentarios para que nos digan qué les gustaría saber ahora bien porras otra pregunta que me imagino que ha sido de esas preguntas icónicas que todo el mundo debe hacer pero cuál es el presente suyo en este momento verdad sabemos que la parte de ser secretario técnico verdad es y yo sé que es de moverse mucho ya hablábamos al principio que tienes que andar en muchas reuniones organizando un montón de cosas y cómo ha sido su experiencia personal en este tiempo que hay que estar en casa bueno pues estoy varado porque mientras que el equipo no esté trabajando pues yo no me puedo mover la situación económica se ha complicado es más por decirles algo tenemos tenemos o tenemos aún no sé qué antes antes me lo preguntaste y se me olvidó decirles nosotros tratamos de planificar ese es mi trabajo planificar un poco pero no podemos planificar porque estamos en una época incierta no sabemos qué irá a pasar vivimos el día a día ojalá que esto pase pronto y pues no tenga consecuencias nefastas para para la actividad económica de Costa Rica del mundo para para cada una de las empresas de nuestro país y y lógicamente que para el Zapriza y para el fútbol costarricense uy quiero hacer un llamado yo ahorita me recuerdo la pregunta pero quiero hacer un llamado ahora que digo esto yo quiero pedirle a la gente a los costarricenses que apenas salgamos de esta situación porque bueno tengo la fe que sea pronto Dios quiera que así sea apoyemos al comercio costarricense ojalá que si tenemos que ir a un restaurante o si tenemos que ir a un hotel o que sea de un costarricense que sea de las manos de un tipo un supermercado al mercado central no sé verdad es porque primero tenemos que y después veremos al resto del mundo pero por lo menos pienso que en primera instancia debemos pensar en el arroz costarricense en el fútbol costarricense en los en los cartagos en los paperos en los que siembran cebolla en nuestros agricultores en todo esto quiero pedirle a la al costarricense que pensemos así apenas dejamos de esta situación el día que volvamos a jugar a estadio abierto pues para nosotros será un placer recibir a todos los costarricenses a todos los aficionados y llenar el estadio Ricardo Zaprisa o cada uno de los estadios del fútbol costarricense para poder apoyarnos a empresas de manos picas y que hoy estamos sufriendo muchísimo bueno entonces a continuación como les decía ahorita estoy varado porque me encargo de la planificación yo soy un filtro para la primera división y soy un enlace entre la parte administrativa y la parte deportiva yo me encargo de todas las necesidades programaciones y planificación del equipo de la primera división entonces aquí estoy pues tratando de ver qué hago coordinando con el cuerpo técnico y enviar información a los jugadores individualmente y en forma colectiva para que podamos mantenernos todos en línea y en línea literal ¿verdad? en línea en contacto y también físicamente que nos mantengamos bueno hasta eso como ha hecho con la actividad física porque yo sé que sí hace actividad física ¿verdad? sí todos los días recibo un reporte de los muchachos también y hasta con videos donde están haciendo sus trabajos yo sé que también en línea lo han podido ver ustedes yo no tengo Facebook pero me han contado que y sé que los muchachos ponen en sus redes sociales que se mantienen haciendo actividad física y esto ha sido pues un tema de el que mejor haga las cosas pero yo me refería a usted no lo habíamos visto usted en algún video haciendo actividad física bueno este cambiando he estado tratando de caminar por lo menos un poquito aquí en mi casa y bueno pues sé que es dificilísimo porque los espacios son reducidos pero se hace un poquito de todo para tratar de estar activo exactamente hay una pregunta que más que una pregunta bueno sí de hecho me están esperando la respuesta nos pregunta Eli y Paula dos compañeras del Deportivo Zapriza y nos dicen díganle a Porritas que por favor si Pau y yo le hacemos mucha falta nos pregunta Eli Eli Trejo saludos para Eli que está conectada a la transmisión y para Paulita bueno el ambiente también en Zapriza como institución es que la gente de repente solo ve al equipo de primera pero hay todo un equipo de administrativos que también nos vemos diariamente y que también se les extraña ¿verdad Porritas? bueno yo no les extraño mucho a ellas no les cuento a todos los que están conectados Paula y Eli son dos excelentes compañeras dos excelentes amigas y lógicamente que si nos nos extrañamos todos yo creo que el equipo de trabajo que ha este que se ha implementado en el Deportivo Zapriza va acorde con su historial deportivo somos yo creo que somos campeones y cuando el equipo ha sido campeón no solamente ha sido el esfuerzo de los compañeros de los jugadores en la cancha y del cuerpo técnico también están todos ustedes detrás está Víctor Barahona está Fabio Nelson etcétera para no obviar nombres de la parte de mantenimiento está el departamento comercial el departamento administrativo y todos ellos pues nos hacen el favor de apoyarnos hasta hasta morir para que el equipo pues salga a la cancha nada más preocupado del jugar yo no sé desde aquí desde mi casa escuché un par de corazones romperse pero eso lo vamos a dejar por ahí no me voy a meter en ningún tipo de polémicas por razón diga de estos estábamos conversando el equipo que precisamente la situación país que estamos viviendo es una situación sumamente complicada obviamente nadie se lo esperaba este 2020 tener o sea palabras mayores una pandemia estamos viviendo momentos en donde posiblemente hay mucha incertidumbre mucha consternación y además mucha tristeza sabemos que hay muchísimas personas alrededor del país que se están quedando también sin sus trabajos y demás esto lo podríamos comparar como ese sentimiento verdad de tristeza y desolación digamos cuando uno pierde un torneo cuando uno pierde algo verdad y como uno va aprendiendo de todas esas cosas y al final de cuentas aprendes de esos momentos difíciles y sacas la casta en el momento perfecto o en el momento preciso para poder salir de esas situaciones negativas verdad usted que ha estado tan de cerca con el fútbol hago esta comparación porque pues obviamente sabemos que son momentos muy difíciles lo que estamos pasando pero lo vamos a pasar y vamos a lograr llegar a otro momento verdad y creo que es una comparación que podemos hacer muy bien con el fútbol verdad y con las experiencias que hemos pasado antes de de hacer la relación de mi parte de entre fútbol y la vida te voy a contar que el otro día me pasaron un meme donde dice Dios por favor me puedes instalar el 2020 de nuevo es que viene con un virus muy bien este yo yo creo que el fútbol pues nos ha dado reveses digamos nos ha golpeado también hemos llorado por el fútbol por momentos difíciles pero también hemos llorado por alegrías y esa es la vida la vida es este caminar algunas veces te tropiezas encuentras gente gente a tu lado que te ayuda a levantarte y hasta te pega un empujoncito para para seguir adelante pero si el fútbol te da ese tipo de posibilidades de vivir un momento difícil de caer en el en el estrés mayor pero que te te empuja te ayuda eso a salir al frente y sacar la cara sacar la cabeza de ahí del agua del fango y echar para adelante yo yo le pongo un ejemplo a veces cuando me invitan a a hablarle a niños a una escuela de fútbol por ejemplo me han invitado pero siempre que me invitan a hablar con los niños yo le pido al entrenador que me invite a los padres que se acerquen los padres de familia y yo les digo a los padres de familia yo no les puedo garantizar a ustedes que un niño de ellos o que un niño de estos vaya a jugar en primera división eso no se lo puedo garantizar a nadie pero si le puedo garantizar que si utiliza el fútbol como una disciplina le va a ayudar a inculcar valores como disciplina como responsabilidad como tolerancia como sacrificio que al final de cuentas te ayudan en la vida como tal ¿a qué me refiero con esto? yo sé que si que si el día de mañana después de que salimos de esta tenemos que trabajar dos turnos lo vamos a hacer es disciplina es sacrificio es responsabilidad porque también tenemos responsabilidades y lo que quiero rescatar es que el fútbol a mí también me ha dado momentos difíciles y tuve momentos muy difíciles nosotros subimos en Zapriza lo que era quedarnos tres meses sin salario cuatro meses en las situaciones difíciles bueno en otros equipos también pero cuento porque somos zaprisistas y le cuento que Zapriza que pues tenemos una una junta directiva muy responsable está haciendo todo lo posible para que los empleados del Deportivo Zapriza no suframos no la veamos fea pero también necesitamos el apoyo de todos para que esto no sea así ¿me entienden? yo valoro el sacrificio el empeño que ha puesto la junta directiva y todo el cuerpo administrativo para que esto pues no no nos golpee pero y lógicamente que estamos en una situación tan crítica que tenemos que aportar lo nuestro tenemos una situación con el internet de José Francisco Porras vamos a ver si se resuelve en algunos momentos por saludos saludos por ritas ¿me escucha por ahí? sí vamos seguimos en vivo les saluda Patricio Altamirano soy el jefe de prensa de Zapriza un gusto saludarlos a todos creo que es Mónica la del problema por ritas ok entonces por ahí seguimos esperemos nada más que se reconecte por ahí le vamos a dar un chancecito y podemos seguir escuchándolo por ritas nosotros lo escuchamos de lo más bien así que con toda soltura lo que nos seguía contando por ahí ok sí como les decía pues yo relaciono el fútbol con circunstancias de la vida ha sido difícil no solamente para mí yo creo que todos hemos pasado por diferentes circunstancias complicadas y todos tenemos una historia que contar en mi caso pues también las pasé complicadas pero gracias a Dios me dio pues la posibilidad yo creo que el mayor de de los méritos objetivos o éxito fue poder jugar fútbol en primera división y jugar con el Deportivo San Pisa excelente por ritas por ahí ya recuperamos a Mónica sí ya volví era usted me metí me metí ahí en la transmisión estaba de oyente me hace mucha gracia porque estoy segura que esto que acabamos de pasar nosotras lo han pasado un montón de personas que están trabajando desde sus casas o que están haciendo pues reuniones familiares o que han estado viendo a sus familiares a través de estos medios de internet así que pues bueno ahí las disculpas del caso hay muchos pachos por ahí también en videos de reuniones y todo esto este tema de las reuniones de casa sí sí claro hay de todo ahí después se los mandamos por ritas ya le hicieron la pregunta de qué se trajo de souvenir no no por ahí está pendiente sí porque esta pregunta está muy interesante del viaje de japón en el mundial de clubes te trajiste algún recuerdo especial algún souvenir que hayas comprado allá dice jason saludos para jay que es parte también del equipo del deportivo saprisa no no tengo no compré nada no recuerdo es que yo tengo muy poca memoria pero les voy a contar un secreto les voy a contar un secreto yo algunas veces lo he dicho nosotros teníamos en el departamento administrativo del saprisa de esos años teníamos gente con una convicción yo creo que esa convicción ellos la transmitían al saprisa y yo les voy a contar algo es decir esto yo creo que pocas veces se ha dicho o nadie lo ha dicho pero nosotros uno de los de los jefes del saprisa preparó camisas para el mundial de clubes que decían campeones y íbamos a ir a jugar contra equipos de alto nivel ¿verdad? pero yo creo no se utilizaron ustedes saben que eso se prepara siempre cuando usted va a una final hay que ser muy respetuoso sí yo siempre soy muy respetuoso nosotros eso lo manejamos y todos los equipos en el mundo lo hacen siempre dejan preparado y hay pues una camisa que diga campeón para celebrar y sentirse orgulloso de su equipo lógicamente que con el respeto que merece el rival nosotros nunca vamos a salir con una camisa que diga campeón debajo de la de juego eso se los aseguro porque mientras estemos las personas que estamos en el Zapriza lo vamos a hacer con mucho respeto siempre que vamos a enfrentar una final la vamos a enfrentar con el respeto que merece el rival y nunca vamos a hacer si vamos si tenemos que tener guardadas unas camisas que den el mérito de campeones la vamos a tener guardadas y si no pues no se utilizarán y esto sucede en todo lado pues yo les cuento que yo tengo una de esas camisas un día le vamos a sacar una foto imagínate lo que es tener una camisa de esas verdad eso es un clásico y un recuerdo increíble más que un souvenir yo creo como les digo esto pues fuimos y iban estas camisas para allá no las usamos porque fuimos apenas fuimos tercer lugar del mundo no fuimos campeones del mundo en el mundial de clubes entonces no se pudieron utilizar pero de casualidad no sé por qué porque no recuerdo yo tengo una y Jason que hemos hablado muchas veces sobre camisas de este tipo y diseños de camisas Jason es uno de los diseñadores de esa empresa para que los que nos nos contactan se den cuenta y entonces pues promesa que la llevo y la y se las mostraré voy a decir otra cosa son de esos a ver informantes que yo tengo verdad entonces no puedo decir quién me está informando esta situación pero me dicen por acá Mo pregúntele a Porras quién era el preferido de todos para vender los productos de OmniLife de don Jorge Vergara no puedo decir mis fuentes verdad pero quién era el preferido de don Jorge Vergara en ese aspecto qué complicado si este cuando saludos para don Víctor también por cierto cuando cuando llegó don Jorge Vergara acá pues lógicamente que él también utilizó la plataforma de esa prisa para vender sus productos OmniLife entonces hacía reuniones masivas donde invitaba a todos sus vendedores y a veces teníamos que ir porque ese muchacho también iba oiga algún día tenemos que invitar a don Víctor a una reunión de estas para que no sé se digan sus cosas pero bueno como en ese momento pues ya tenía el gafete de capitán que fuéramos los capitanes hablar y productos y es cierto él nos daba dentro de los productos que recibíamos OmniPlus Ego10 creo que se llamaba Thermogen diferentes productos pero si los consumíamos y creo que bueno pues si los utilizamos con confianza y con fe Horas la idea de esto bueno en realidad nació desde la necesidad verdad yo creo que todo esto que estamos viviendo es algo que en nuestras peores pesadillas pudimos haberlo pensado verdad y realmente darle un pequeño momento de entretenimiento o pequeño momento también para compartir y pensar en otra cosa es el fin de estas transmisiones acá en el Deportivo Zapriza lo seguiremos haciendo estén atentos a las diferentes redes sociales de tanto del Deportivo Zapriza oficial como este grupo de Morados de Corazón o también a través del Instagram del Deportivo Zapriza porque vamos a tener más de estas transmisiones con diferentes personajes así como lo ha sido por gritas que nos estuvo acompañando el día de hoy para que ustedes también tengan un pequeño momento de esparcimiento y puedan pensar también en otras cosas y esa es nuestra idea o el fin para que ustedes también tengan ese momento de esparcimiento en medio de hacerle caso verdad a las indicaciones del Ministro de Salud que nos invita a quedarnos en casa Forgas muchísimas gracias por habernos acompañado hoy no sé si usted quiere dar un mensaje final a todos los morados de corazón que nos están escuchando verdad se me hizo corto el tiempo yo les dije desde el inicio que iba a ser se nos iba a ir rápido quiero repetir algunas cosas como les decía pedirle a todos los costarricenses que nos apoyemos que apoyemos a los costarricenses después de que salgamos de esta situación bueno desde ahora y también reducir porque de país también reducir al zapricismo por favor sigan apoyándonos no nos abandonen en momentos tan difíciles para todos esto no es fácil para para una institución que quiere seguir siendo líder en Costa Rica para el Deportivo Zapriza por favor también les pedimos ojalá que este mensaje sea multiplicativo que cada uno de nosotros se lo comente a otra persona que le trataremos de dar contenido para que se entretengan y sacarlos de un mal rato porque estamos esto no es una situación bonita es incómoda y es preocupante es incierta entonces trataremos de darle este contenido para que podamos estar entretenidos y y en familia como es el zapricismo en general ayúdenos y de nuevo les repito por favor apóyenos no nos dejen mantengámonos fuertes en familia somos una gran familia verdad y como decía Porras todo Costa Rica somos una gran familia en este caso somos la familia también morada así que nos mantenemos unidos porque unidos somos más fuertes como un equipo de fútbol que cada uno tiene su labor pero todos juntos hacemos un gran equipo y por supuesto que vamos a sacar esta misión en adelante yo soy Mónica Bosa y nos estaremos viendo en alguna otra transmisión acá por medio de las diferentes redes sociales del Deportivo Zapriza espero que tengan un excelente viernes y recuerden las indicaciones del Ministerio de Salud quedarse en casa así que saquémosle provecho a estas aplicaciones para hacer reuniones familiares a través de internet para ver a nuestros seres queridos también a través de las diferentes redes sociales y así seguirnos comunicando recuerden que a través de las diferentes redes sociales del Deportivo Zapriza aparte de este contenido tenemos otro montón de contenido más para que ustedes también disfruten y estén conectados con el Deportivo Zapriza en estos tiempos Porras gracias por haberme acompañado hoy gracias a ustedes saludos a todos que la pasen muy bien hasta luego listos listos ya listos